Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un canto me le daría. Que tanto mirar sus cuadros, aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pintó música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura, pintor de la raza mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué ternura, pintor de la raza mía. Rompe la roja, rompe, parche madera, madera. Dale a los cueros morenos, que resuenen los cantantes, por figar una vez más. Rompe la roja, rompe, parche madera, madera. Dale a los cueros morenos, que resuenen los cantantes, por figar una vez más. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Hoy me embarga la emoción y se aumenta la poesía. La música y la pintura, andan por la misma vía. Usted pinta la emoción, yo veré sos con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura, pintor de la raza mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura, pintor de la raza mía. Rompe la roja, rompe, parche madera, madera. Dale a los cueros morenos, que resuenen los cantantes, por figar una vez más. Rompe la roja, rompe, parche madera, madera. Dale a los cueros morenos, que resuenen los cantantes, por figar una vez más. Que resuenen los cantantes, por figar una vez más. Que resuenen los cantantes, por figar una vez más.